Vicky Ávila se convierte en la outsider de la campaña para el 2026 y cambia el ajedrez. Vicky Ávila anunció que renuncia a la revista Semana a partir del 31 de diciembre para lanzarse oficialmente por firmas a la presidencia de Colombia en 2026. Así está la cosa política. Vicky Ávila decidió lanzarse a la presidencia a pesar de que en numerosas oportunidades pidió respeto a su papel como periodista. Si abriera esta noche su famosa sección La Cosa Política, que durante años disparó el rating de la televisión nacional por la relevancia de sus datos sobre el poder, esta vez tendría que hablar de sí misma. Luego de meses de rumores de una posible candidatura a una periodista con más de 30 años de experiencia en todos los formatos de los medios, incluso en los alternativos decidió renunciar a su poderoso cargo como directora de la revista más importante del país y postular su nombre al primer cargo del país. El hecho se constituye en algo inédito. Si bien en Colombia periodistas se han lanzado a la presidencia Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana, son dos de los más recientes. Ninguno de ellos, como Vicky Ávila, se presentó como un outsider por fuera de los partidos políticos. Davila lo hará por firmas, sin partido y con un sello con el que en la derecha será muy difícil competir. Es la outsider de esta campaña en el mundo de Milley. La segunda presidencia de Trump, Nayib Bukele, Elon Musk y otras figuras que también saltaron de los medios hacia una forma de activismo político con distancia al periodismo como en el caso de Tucker Carlson, el periodista de más audiencias de Fox News, al que la cadena decidió echar por un pleito multimillonario perdido luego de unas afirmaciones en las elecciones pasadas. Hoy Carlson es una de las figuras más cercanas al presidente electo de Estados Unidos, al punto que en un reportaje de New York Times, reveló cómo éste había tenido toda la incidencia de la elección de J.D. Baines como candidato a la vicepresidencia en la campaña republicana. No sería extraño que haya adelantado su lanzamiento para hacerlo coincidir con el reciente triunfo de Donald Trump, una obra que puede impulsar su ranking. Más aún teniendo en cuenta que tiene alguna cercanía con el nominado secretario de Estado, Marco Rubio. David Lapp, igual que todos los otros candidatos, tiene fortalezas y debilidades. Pero paradójicamente su mayor ventaja tiene que ver con los vacíos y las debilidades del gobierno del presidente Gustavo Petro. La historia de Vicky es meritoria. Es la de una periodista hecha pulso por su talento y temperamento. Quienes están en el mundo de las reacciones de los medios de comunicación entienden bien que escalar es una tarea sumamente difícil, y lo es más para los periodistas de región. David Lapp es de UGA. Sus primeros pinos, luego de estudiar comunicación social, los hizo en Cali como reportera en los canales locales y luego en 1998 fue pichada por Noticias RCL, por lo que logró llegar a Bogotá. Una vez más en la redacción del noticiero, David Abrillo por su sed de noticias y el querer estar en los eventos de última hora en un país convulsionado por el conflicto, los atentados, las catástrofes climáticas y la corrupción política. Rápidamente pasó a ser reportera y cubrir los eventos más importantes del país en el sistema informativo a empezar a presentar las noticias en el horario estelar en una época en la que la televisión podía ser el verdadero poder en los medios de Colombia. Por su novedad y por las nóminas de periodistas en las que invirtieron Caracol y RCN cuando adquirieron las licencias para operar. Vicky lideraba el Prime junto a Claudia Gurizatti en RCN y la organización de noticias entendió que a las dos estrellas del noticiero había que darle más espacio y protagonismo. Vicky empezó a ser parte de la mesa informativa de Juan Guzahín en RCN Radio y tuvo también la sección política más vista de la franja de televisión. Así llegó a la EPM. Estando en ese programa Dávila reveló un escándalo conocido como la Comunidad de la Niña. Su equipo divulgó un video íntimo de terceros aparentemente relacionado con un caso de corrupción en la policía, en el que salía el entonces vice ministro del interior Carlos Pérez. El material público ocasionó un debate periodístico y sobre todo jurídico que se estudió en las universidades, pues tenía como eje la libertad de prensa en relación con los derechos que protegen la labor periodística en Colombia. Ese escándalo tuvo tal impactura ante el gobierno Santos que produjo su salida. Quien era la reina en el rating desde el noticiero y que conducía con éxito la EPM salió por la puerta de atrás. Este largo paréntesis explica por qué la figura del outsider, en este caso una periodista mujer que ha hecho su carrera en los medios privados y no en el sector público, mueve el tablero de ajedrez contra los intereses del presidente y contra los intereses de los precandidatos en la derecha. En el caso de Petro, el primer asesor de la campaña de Vicky ha sido el propio presidente. En la carrera del 2022 no estaban tan distanciados aunque hubo varios momentos de tensión. Petro privilegió a Vicky Ávila a la hora de dar entrevistas. En una de ellas, en la que la periodista le reprochó a Petro haber hecho parte del grupo guerrillero M19, el entonces candidato se salió de casillas y la mandó a estudiar. Vicky estudia, no es ignorante. La rebelión política es un derecho y es una diferencia fundamental con la delincuencia común, le dijo Petro colgando la entrevista por videollamada. Sin embargo, unos debates presidenciales que realizó Semana con Vicky ya en la cabeza a Petro mostró una cara más amable. Incluso le llevó flores a uno de los encuentros y se tomó una fotografía con la periodista que se hizo pública sin saber que algunos meses después sería su mayor contradictorio. Incluso por encima de su histórico antagonista, el expresidente Álvaro Uribe. La ruptura de la relación entre Dávila y Petro, algo que ocurre pocas veces hablando de directores de medios y presidentes porque suele haber un puente con la casa de Narillo, sucedió con la entrevista que hizo Dávila a Day Vásquez, la primera esposa de Nicolás Petro, el hijo del mandatario. En la casa de Narillo se sabía por qué supuestamente Vásquez había ido a pagarse o contarle todo a Petro antes de hablar en Semana. La periodista publicó a parte del primer gran escándalo del gobierno por la contundencia de las grabaciones y del testimonio. Day reveló con pruebas como dos cuestionados políticos y comerciantes, el turco Ixaca y Santander López Sierra, le habían entregado a Nicolás Petro recursos por alrededor de mil millones de pesos para financiar la campaña en el Atlántico, pero estos habían terminado los bolsillos de Nicolás para costosos lujos y una vida que su salario de diputado de la asamblea del departamento no podía pagar. Luego de ese primer escándalo vino una tras otra revelación. En la fiscalía de Francisco Barbosa que llegaron a poner al presidente Petro contra las cuerdas y al accionar a todos los medios por la gravedad y los detalles de las publicaciones. Las portadas de Semana pasaron por el escándalo de Mariel Vismesa, la niña de Laura Sarabia a la que interceptaron ilegalmente en un falso expediente del lugar del corte. Por este caso ya hay dos condenas con la aceptación de cargos de policías. El suicidio no aclarado del coronel Dávila que trabajaba en presidencia también en ese mismo expediente. Las explosivas grabaciones entre Armando Benetti y Laura Sarabia con las que ambos salieron del gobierno y el presidente regresó después a cargos de poder. Sarabia es su mano derecha. La única entrevista a Nicolás Petro desde el que la fiscalía una vez fue capturada. Una entrevista a Hormeo López en el escándalo de la ONGRE. Y otros más en una secuencia de golpes a la administración durante dos años que han mantenido buena parte de la agenda de los medios concentrada en esas revelaciones por la gravedad de las mismas. La publicación que más controversia le trajo con el presidente fue la de los Petrovideos, de campaña en que los que aparece el mandatario hablando de su estrategia con el círculo más cercano, y en uno de ellos se ve también al hoy cúnzul en Chile, Sebastián Guanúmen, señalando que había que correr la línea ética y hacer ver a Federico Gutiérrez como un pervertido con las mujeres. También hubo horrores. Vicky publicó una noticia en la que señalaba con base en una cuenta anónima que el dinero de las maletas de la casa de Laura Sarabia, en el caso Marellvis, era el presidente y habló de una cifra de 5 mil millones de pesos, que nunca se comprobó. En campaña también había publicado una portada con el rastro de Beto editado en llamas con el contexto de estallido nacional que decía, Beto hasta allá, lo que le generó críticas por su postura editorial. Y usó también la portada de su revista para atacar a la que sería su contincante directa la presidencia, Claudia López, a la que le publicó un escándalo que no parecía tener sustento. También le dio portada por lo menos en tres ocasiones al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, algo no solo inusual en la historia de la revista, a cuya portada sin mucho clasificaba al alcalde de Bogotá. David la le da a fuego a Quintero a pesar de que los medios como el colombiano y otros en todo el país lideraron las denuncias y las investigaciones por graves hechos de corrupción que han trascendido a investigaciones. Vicky había dejado que Semana fuera usado para que los intereses de los Gilisquis en Antioquia tuvieran impacto a través de las publicaciones de Semana. Y también publicó más recientemente una portada en la que anunciaba una propuesta económica en la que ella misma se citaba, que parecía parte de su plataforma de gobierno. David habló de un 10-10-10 para igualar los impuestos generales que se les cobran a los ciudadanos, pero varios economistas expertos señalaron que eso realmente no era equitativo porque podía pagar una suma muy baja a quienes más tienen versus un esfuerzo muy alto a quienes menos tienen. Y lo que buscan los impuestos es justamente la restribución de la riqueza. Sus publicaciones afectaron tanto al presidente que éste lo empezó a mencionar y a identificar como una contendora desde el periodismo. Y sobre esa marca consolió un discurso general en el que ha intentado desprestigiar a todos los medios de comunicación tradicionales. Petro la empezó a llamar hace algunos meses la señora, la señora de la revista, la señora aquella, y también se refirió a Davila y a otras periodistas como las muñecas de la mafia en uno de sus discursos más osados contra el periodismo y las mujeres que han tenido al frente del gobierno. Biggie se ha defendido asegurando hasta ayer que se dedicaba al periodismo pero de un tiempo para acá se evidenció que había un interés genuino de empezar a perfilarse como candidato. Semana contrató tres encuestas que la mostraran a ella como tal y en las que aparecían los primeros lugares de intención de voto. Empezó a hacer discursos magistrales en las convenciones de los gremios industriales más poderosos del país y allí hablaba más como política que como periodista. Y su tono en equis cambió al de la contendora dejando el de periodista que había tenido durante las últimas tres décadas. En todos los pasillos del país político era claro que el nombre de Vicky Avila había empezado a sonar hacia meses y la pregunta era cuándo haría el paso definitivo para la carrera presidencial. A pesar de que en Colombia ha sido tradicional las transiciones de periodistas a la política como los casos ya mencionados de Andrés Pastrana, Francisco Iguan Manuel Santos, María Isabel Eruer, Mauricio Vargas y otros. A Davila sí le significaba un conflicto difícil de resolver el ser directora de una revista como Semana y al mismo tiempo caminar como candidata, hablar como candidata y parecer candidato. Lo que viene para la derecha. En los candidatos de la derecha la situación es compleja. Davila es la figura de más reconocimiento en el país del listado de precandidatos. Esto significa que las personas ven su rostro e intipican fácilmente. Algo que no pasa por ejemplo con Miguel Uribe o Paloma Valencia. Por su trabajo exposición también puede ser la que es vista como mejor opositora a Pedro. Al mismo tiempo que tiene una habilidad en la oratoria y es empática. Conecta fácilmente con el pudi. Es una mujer que se ganó su vida con trabajo duro. Luego tiene un discurso coherente con la clase media que siente que la vida se apretó económicamente y más duramente esta administración por la reforma tributaria y el aviso de una próxima que el ministro de Hacienda ya anunció. No solamente es la outsider en un mundo de outsiders, sino que tiene carisma, pero al mismo tiempo carácter y manobra. Y esas pueden ser dos cualidades apreciadas en el electorado colombiano, como lo demuestra el marketing político de otros candidatos con buenos resultados. En conclusión Davila definirá las elecciones. Es predecible que la conversación política aún anticipada gire en torno a su nombre y que los ritmos de la carrera nos ponga a ella en adelante. Si gana, sería la primera mujer presidenta de Colombia, lo cual no es un hecho menor. Mujer, outsider, periodista y ahora política y candidata a presidencia. Su paso por YouTube Durante los meses que estuvo desempleada, Licky Avila era el patito peor del periodismo. Varios colegas de importante trayectoria de impacto mediático criticaron una forma en la que reveló el escándalo en la Comunidad del Anillo y aprovecharon para cuestionar hasta la manera en la que construyó su trayectoria, con un estilo único que sigue despertando amores y odios. En su canal de YouTube criticaba sin clemencia al entonces presidente Juan Manuel Santos y su gobierno, pero también empezó a forjar una marca personal en redes sociales más allá de los medios de comunicación. Si antes las audiencias la conocían por haber estado en Noticias LCN y la EPM, durante esos meses Davila demostró que podía hacer su propio canal desde donde opinaba, analizaba, entrevistaba y hasta cantaba. Esa faceta de la vida reveló también que era un outsider del periodismo. No es ahora de la política que criticaba a los grupos económicos sin penas en la lengua y que perdía sus convicciones e ideología por encima del ejercicio profesional.